Casa INJU convoca propuestas de colectivos, ensayos y uso de espacios para diversas disciplinas artísticas, teatro, danza, etc. y grupos asociativos para reuniones, encuentros de planificación, encuentros educativos, etc. El periodo de préstamo de los espacios irá desde el lunes 13 de abril hasta el sábado 11 de julio de 2020. La Casa INJU estará disponible de lunes a viernes de 9 a 22 horas y los sábados de 9 a 14 horas. A cada propuesta seleccionada se le brindará el espacio una vez por semana durante 2 horas y 30 minutos. Se sugiere para una mejor elección de los espacios a solicitar visitar las instalaciones de la Casa de lunes a viernes de 12 a 19 horas durante el periodo de convocatoria, del 6 al 22 de marzo. Criterios generales de selección para todas las propuestas. Se brindará prioridad a aquellos proyectos que sean propuestos por jóvenes de 14 a 29 años de edad, promuevan la inclusión social, estimulen la participación de otros y otras jóvenes y la generación de redes que fortalezcan diversas propuestas juveniles. Se adecuen a los días y horarios establecidos de funcionamiento de la institución. No se tomarán en cuenta aquellas propuestas que presenten contenido político partidario, religioso o con fines de lucro. En caso de que los, las aspirantes necesiten apoyo para diseñar y presentar la propuesta, contestaremos consultas vía mail o personalmente. Tanto para las consultas vía mail o para coordinar reuniones presenciales, escribir a colectivoscasainju.gmail.com o salasinju.mides.u.y Las inscripciones se realizarán únicamente vía formulario online según la modalidad elegida. Las bases del llamado y los formularios online se encontrarán en la página web BIM. Plazo. Periodo de inscripción de propuestas. Desde el viernes 6 al domingo 22 de marzo de 2020. Comunicación de las propuestas seleccionadas. Jueves 26 de marzo de 2020. Reunión informativa. Viernes 27 de marzo, 19 horas. Consultas. , por favor, señores. Consideración de la lista. Adiós. Pride, Vale. Rep puisque. Pr Fe incluso.